Hola, beautiful people. From here, from there, and from everywhere. This is Ilezama. Hola, qué tal, gente bonita. De aquí, de allá, y de acuya, aquí Ilezama. Bienvenidos a 2024. Welcome, welcome, 2024. El tiempo definitivamente vuela. Time flies for sure. En esta ocasión, quiero darles la bienvenida, ya que este es mi primer video de este 2024. En esta ocasión, I would like to say welcome to you because, as you well know, this is my first video en 2024. Many things had happened on 2023. Muchas cosas han pasado en el 2023. Y por ello, de alguna manera, pues tuve que verme en la necesidad de retirarme un poco de este canal, al cual disfruto muchísimo poder subir mis videos y sobre todo realizarlos. Y bueno, también cuando hay tiempo, editarlos. This time, I was away for a while. I could not be here for very, various reasons. However, I do enjoy a lot to create my videos because they are from different contents. They are all kinds of things that I like to do and that I like to share with you. However, I could not do it before. Y hoy, que ya se inició este año y que tengo la oportunidad de nuevamente compartir con ustedes algo de lo que hago, pues lógico, me encuentro aquí feliz por ello. Y ojalá que ustedes tengan la oportunidad también de verlos y que de alguna manera les traiga un poquito, pues eso, de alegría, de inspiración, de nostalgia, de amor, de paz, de serenidad. I really want to share what I do and the hope that you will find some kind of inspiration, hope, peace, serenity, joy, laughs, nostalgia, anything that makes you feel better or makes you to the sense that you and I, we are doing something good, not just for our souls, but also to become a better human being each day. Yo sé que la situación en la que estamos viviendo cada uno, pues es diferente y hay momentos en que vamos a sentirnos animados, contentos. Hay otros en que a lo mejor hay situaciones muy duras en nuestra vida. I know our lives are completely different. Each of us has a different situation. There are times where I'm sure you have so much joy in your life, so much laughs in your life and there are other times where you have sadness and situations that definite, you don't feel well or capable or wanted to see something that might instead inspire you and might feel not so good or sad or even put you in a position that is less healthier. En ocasiones, pues sí, el contenido que vemos puede no hacernos sentir bien o felices o contentos. Y por ello, de alguna manera, quiero que con este contenido, compartir, pues eso, los momentos de alegría y los momentos que nos permitan, de alguna manera, sentirnos mejor. And do it to this situation, definite. I want to make this channel, or I am doing it, at least that's what I'm thinking I am, making this channel to be some way, somehow, a little door or a little window where you can open it and see something that makes you again laugh, feel the sense of peace, joy, nostalgic, love, but most of it makes you feel happy where you are when you are watching these videos. And I wish you everything that you want in your life that you will get or get it for this 2024. Deseando que todo aquello que tú quieras para obtener en tu vida, pues sea obtenido en este 2024. Esas metas o esos planes que te has propuesto y que por alguna razón han quedado inconclusos en años anteriores, pues ojalá, ojalá que te animes y te vistas con todas las garras y la energía para poder realizarlos. I wish you from the bottom of my heart and my soul that all those goals that you have had for some reason unable to achieve or for some reason you have postponed, I hope that this 2024 you obtain them that you have or you find the guts, the ways, the roads, the wisdom, all those tools that are necessary for you to finally achieve those goals, those objectives. Because as I say many times, porque como lo he dicho bastantes ocasiones, and sorry, I will say it one more time. Y sí, mis disculpas, porque lo estoy repitiendo una vez más. Hay proyectos que han llevado para mí años y que no los he terminado y que se han quedado ahí en el pintero. I have projects that have been there, standing still, because for one reason or another, I haven't been able to achieve them. And yes, like for example, one recent project that I did, it took me about 13 years to finish it. I mean, not to finish it. I didn't do nothing for 13 years. It's a piece of, a piece of beads that I have and unfortunately they broke, but I really like those and I always said I'm going to fix them. And it took me 13 years to finally come to them. Yes. Y sí, en este caso me ha llevado un proyecto de 13 años, puesto que eran unas cuentas a las cuales estaban colgadas en un collar y que desafortunadamente se rompieron. Las guardé en una cajita. Yo sabía porque yo veía esa caja y siempre decía las voy a hacer, las voy a hacer, pero bueno, no, no. Y ahora finalmente ya las realicé y me llevaron aproximadamente 13 años que no los había tocado. Sí, 13 años, pero estoy muy agradecida con la vida porque a pesar de que hayan sido 13 años, lo importante es haberlo logrado. Y eso para mí es extraordinario. And yes, even though it took me 13 years to finally come back to that project, I am so, 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 how to say, put it in different words, I am so, I feel blessed because even though it had taken me 13 years to go back to that project and finally take it out and finish and do it, that to me is definitely a blessing and do it, that to me is definitely a bless. 13 years without having the chance to do it for various reasons, I think that life and God, Buddha, Allah, Mahoma, Javed, whatever, however you want to call it, it has divine purpose in my soul, and I am here to fulfill that goal that he, she, it had with me. Estoy haciendo algunos pequeños cambios con mi canal, y ese cambio se refiere a esto. Este canal, a partir de hace unos días, se llama Ilesama Artes, and yes, my other channel is still there, Ilesama Art. Now, this channel is named or called Ilesama Artes in Spanish, and this will be dedicated to my other areas of interest, those that had to do with dancing, singing, acting, ceramics, and whatever else I feel to interest to myself, and maybe I find out there could be interest for you, I definitely, definitely will be posted in this channel, but if you do happen to have some chance, and you would like to go and see my other channel, please go to Ilesama Artes, pero bueno, si tienen la oportunidad y el chancecito de ir a mi otro canal, por favor vayan al canal de Ilesama Artes, which is going to be dedicated exclusively for the for my paintings, and my journals, and sketches. Así que si pueden irse al otro canal, por favor, de Ilesama Artes, ahí definitivamente solo podrán encontrar todo aquello que se relaciona con la pintura, y además con mis mis cuadernos de dibujo, mis diarios, y de la misma manera deseo que, bueno, esa parte divina a la que ustedes o en la que ustedes creen, pues eso, les transforme y los ayude a crear y generar y creer que la misión que ustedes tienen en este planeta es grande y extraordinaria. Y con estas palabras, me despido, deseando que ustedes sean felices hoy, mañana y siempre. And with these words, I will say goodbye, until next time, wishing you, you be happy, yesterday, today, tomorrow, and ever. ¡Vamos, Dino! ¡Vueltas! ¡Sí, bonito! ¡Tú puedes, Dino! ¡Ay, qué rico! ¡Muchas vueltas! ¡Ay, ya me estoy mareando, Dino! ¡Vueltas! ¡Vueltas y más vueltas! ¡Yupi! ¡Yeah! ¡Sí, Dino! ¡Yupi! ¡Vueltas, vueltas! ¡Vueltas! ¡Vueltas! ¡Vueltas para atrás, para atrás! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Oh, adiós! ¡Adiós a todos! And I think this is it. Till next time. Y les ama. Bye, bye. Besitos.